Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un vídeo en el cual sabéis que os he estado recomendando algunos mazos que estaban más o menos en tier alto y uno que había mostrado hace poquito era el mazo de Lingorn, de Dracónico pero con la venida de las nuevas cartas ha habido unos pequeños cambios que le he incorporado y he notado que se nota demasiado la ventaja que adquieres con esas cosas os voy a explicar el cambio que os he hecho, el principal cambio y el único en sí mismo es que he incorporado a Lingorn más y he metido a Filene, la waifu que ha venido con la nueva mini expansión ¿Qué nos da esta carta en sí misma? Pues nos da un hechizo gratuito sin tener que hacer ningún requisito de coste 2 muy importante, un coste muy bajo por lo que podemos usarlo siempre si el bicho está herido, lo mata directamente por un coste 2 y si no, haces un puntito de daño que puedes gastarlo de otra manera ella al evolucionar hace un punto de daño son muchas mecánicas que se incorporan y vale, es una carta legendaria pero lo vale, creerme que lo vale el resto ha sido simplemente reequilibrar un poquito lo que son las cartas para que se guíe más con esta frecuencia y una cosa muy importante en esta mini expansión ha venido cartas que favorecen muchísimo al mazo de Tenko el del palacio de Tenko, sabéis que es un amuleto que si está en juego cuando te curas, haces daño como si fuera una PDK de dragones haciendo daño por cada curación que te realices eso está muy bien y ha hecho de que muchos mazos de clerical vayan en esa dirección yo me he estado encontrando con un montón de mazos de clerical desde el estilo voy a intentar traeros alguna partida en la que me enfrenta uno de ellos porque ya os digo, este mazo le puede hacer muchísimo frente y depende muchísimo de vuestra habilidad para poder llegar a vencer este tipo de mazos que son mazos muy complicados de vencer y para eso tenemos a Galua Galua es la pieza clave contra Tenko porque tenemos el aliento negro el cual por jugarlo de coste 4 podemos destruir un combatiento o un amuleto no os olvidéis de eso, combatiento o amuleto es muy importante tener en cuenta eso porque nos puede determinar el usar un aliento blanco contra un mazo de Tenko perder la partida ya que necesitamos cada aliento negro para poder acabar con esos alientos blancos y nada, sin más dilación vamos con alguna partida en la que hayan enfrentado contra un mazo de Tenko vamos allá bien, otro clerical vale, vamos a ver vamos segundos por lo tanto tenemos que controlar este tipo de cosas no podemos empezar con estas cartas son de un coste muy elevado y las mecánicas son bastante malas y acabo de mejorar bastante mi mano esto se ha dicho vale, tengo un turno 2 perfecto tengo un turno 1 que lo gastaré aquí sale más rentable gastarlo en turno 3 con el tema de tener varias cartas pero siendo turno 1 no es nada despreciable lo jugamos aparte el aliento abrasador que tengo aquí no me sirve de nada porque no hay ningún combatiente en juego y nada, hacer turno a ver tienen las fundas en palacio de Tenko eso nos debería indicar algo recordad, juegos ecológicos como nuestros rivales oráculo me hubiera gustado jugar al dragón adormilado pero es que es demasiado demasiado bueno jugar el oráculo el templo vale una de las piezas básicas que se ha incorporado ahora para hacer que el palacio de Tenko sea demasiado fuerte y yo pues presencia de mesa ahora mismo no tengo ninguna jugada que me salga más rentable por coste 4 el dragón de la tempestad me vendrá bien guardármelo más adelante para rascar daños para Lingward la más donde imposible ahí está wow turno 4 ya me lo juega empieza muy fuerte esta partida pinta bastante complicada a ver el aliento no lo puedo jugar así que ya anda en la mesa hay que separar un poco los daños aunque me duela tengo que jugarlo menos daños que suprovia la cabeza pegar con la orca voy a evolucionarla se va a curar de uno este turno al menos que le duela espero que no me comprometa mucho esta evolución más adelante tengo a un amazon en la mano y tengo dos golpes de juramento por lo tanto no debo depender tanto de las evoluciones de esta partida pero contra este tipo de mazos se complica mucho y se alarga mucho la cierva importantísimo si vosotros jugáis el palacio de Tenko la cierva siempre en la forma blanca porque ella se cura al finalizar el turno vale la evolución para cargarse a la megalorca no tendría que haberlo hecho podría haber matado a cualquier otro bicho y ya está el palacio de Tenko hubiera hecho bastante no no está bien hecho ahora lo malo que me obliga a gastar los dos juramentos uff o el no no el aliento para el jugador que digo ya me está haciendo gastar muchos recursos y tengo que jugar ahora dos huevos de dragon porque si se va a curar voy a recibir dos daños como mínimo a la cara esa es la mecánica básica de su mazo y a partir de turno 4 ya lo tiene todo desplegado en la mesa y el templo ese va a sacar uuuu 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 eso duele dos templos de Tenko en turno 6 y ahora tiene un 6-6 en la mesa lo bueno tengo a la amazona y la puedo jugar porque rampeé en el turno 2 lo malo la partida va un poquito mal vale oh mira tengo otra amazona perfecto voy a jugar un golpe pego una burrada pero es que necesito robar necesito muchas cosas para robar voy a sufrir bastantes daños en este turno probablemente pero es que necesitaba robo la partida tiene pinta que salga no tiene ni por qué pegarme vale que sufra daños gratis por mi he encantado a ver esta turno es complicado turno 8 si fuera turno 9 cambiaría la cosa pero es que turno 8 el fénix hacer fénix oráculo fénix me gastaría todo el turno para eso primero debería robar robar creo que es la mejor opción que tengo ahora mismo otro fénix vale pues puedo jugar dos fénix ahora no me duele tanto estamos contra clerical no hay que olvidarse de que nos los pueden exiliar pero si gasta el recurso de exiliar un fénix yo creo que es algo que nos saldría hasta beneficioso a ver turno 8 a ver que burrada me puede jugar ahora otro cerdito cerdito está muy bien jugado porque cuando muere te recibes una curación mínima de uno bien torbellino cerdito lleno la mesa por completo evolucionó a uno mató al cerdito y a rezar para que no me mate a la que acabo de evolucionar es un 20% de probabilidades y después un 25% ok que mal suerte tengo vale 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 tiene la mesa llena tiene un punto de evolución creo que lo va a gastar ahora a mi ser que tenga algún combillo a ver cierva no ya está ya me he limpio toda la mesa la curación esta de la cierva es muy fuerte como el palacio de Tenko porque se cura entera es como lunaria y tiene 5 de culo de base por lo tanto la aleja de la conflagración carta muy importante de mi brazo vale ya he gastado una de las amazonas tengo que tener cuidado con las amazonas como las voy gastando porque sus dragones son 6-6 y la mejor forma para matarlos son las amazonas Roy o los fénix Roy y tengo esa para matar son 3 de daño pero es que no se nota más que un fénix y el fénix es una opción más de exilio si no tienes unas escrituras ennegrecidas puedo baitearle un exiliar con una evolución del del mejor pederasta mira justo que está pensando igual que como jugaría yo estas son las partidas con las que más uno aprende y las más complicadas porque estás jugando contra tu clase main y estás jugando como tú jugarías eso también te hace tener la posibilidad de anticiparte a ver tiene 3 de culo en la espada de dragón oh no tío ya empezamos ay me va a hacer gastar la conflagración si tengo que gastar la conflagración porque si dejo bichos en la mesa o entran en combate con amaterasu se resuelve primero la curación de amaterasu matándome a mis bichos por lo tanto no puedo enfrentar nada contra ella porque cualquier cosa que tenga menos de 4 de culo va a morir automáticamente tengo que robar a galwa cuanto antes tengo 20 cartas en el mazo espero robarla cuanto antes ahora no va a parar de spadearla va a ser un 5-5 no va a ser nada fácil de matar me obliga a jugar el delirio evoluciones o la amazona es que es eso fijaros se cura de impacto cualquier bicho que entre en juego en el combate va a morir y por cada vez que entre en combate va a pegar 4 tiros es muy buena amaterasu no tengo el mazo de palacio de tenko básicamente porque no tengo a ninguna de sol y luna tengo que jugar otro roi para buscarme otra vez el hechizo ese la conflagración me va a venir demasiado bien más adelante seguramente si tiene una amaterasu es posible que tenga otras cartas para combo con tenko que requieran de limpieza de mesa y ahora el daño este no se va a matar porque es un mazo con curaciones pero es otro foco para que descargue ahí tenko a ver con que me sale vale no tiene nada porque está jugando solo el luna oh sí escritura negrecida bueno una escritura negrecida que no gastará en el fadix galua bien 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 vale vale solo necesito que me toque otra galua para el otro palacio de tenko y tengo que matarlo devolucionando me va a morir alguien espero que sea el dragón de la tempestad que ya ha entrado ya ha cumplido su función dos turnos no me mates al 6-6 bien a ver puede morir con cualquier cosa es un 6-1 pero ya ha cumplido muy bien su función vale un palacio de tenko menos solo le quedan como máximo dos en el mazo lo normal es llevar los tres para tener posibilidades de robo otra materasu vale este es me lo hacía me tiene que gastar el delirio de dragón por una sola materasu ah pues tengo otro tengo otro puedo permitirmelo es retrasar la cosa pero bueno él no tiene evoluciones yo tampoco lo único que puede hacer es o depurármelo o hacer un combo con muchas curaciones y matármelo así barda necesita robar algo está buscando algo desesperadamente será otro amuleto seguramente a ver y sale una vale turno completado y a ver como lo hacemos a ver los huevos los huevos los tengo que jugar mierda el coteo tío si no lo hubiera jugado ahora el delirio de dragón mataba a materasu ay que cagada la he hecho mal tenía que haberlo hecho en el otro orden a ver si tengo otra jugada mejor es que sigue teniendo el parce de tenko ay lo hubiera hecho muy bien este turno me obliga a entrar en combate ahora ay que mal me ha salido esta jugada se hubiera comido siete daños este turno ceniz estamparlo y este a la cara oh estos errores pueden arrestarte durante toda la partida este tipo de errores te pueden arrestar toda la partida fijaros en el turno en el que estamos esos siete daños se hubieran facilitado muchísimas las cosas para un linguan aquí turno agratida un trofénix que se va y vuelve a encontrar son lunas que si no tienes exiliares va a estar ahí por siempre y un mazo como este que se aprovecha tantísimo de ella bien otra galua perfecto perfecto bien 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 va a tener que quedarse vivo voy a pegarle un tirito para que se muera contra galua si es que entra en combate y ya solo le quedaría un palacio de tenko en el mazo entero el templo tiene a Kurt ostras pues me va a hacer muchísimo daño este turno me matará el 2-1 con con Amaterasu para meter el el impacto y cogerse uno y que hagan dos de daño cada uno de ellos ya está dos tiros de esos como duelen los Kurt menos mal menos mal que tengo cartas suficientes como para tirar un delirio o un dragón viendo lo visto lo mejor sería jugarme el dragón aunque me caería un fénix en la mesa si lo hago así me llama más tener un bicho no ya no tiene evoluciones como para que Amaterasu pueda hacer el impacto lo malo que me estoy quedando sin casi ninguna carta para que el dragón ese en un futuro pueda matar a los dragones que salen del templo ese y es muy importante que tenga opciones de matar esos dragones muy importante porque son 6-6 y tengo 12 vidas ya un 6-6 nunca es ignorable caída del paraíso es para darle curaciones a algún bicho suyo en algún momento apropiado de la partida y se ha tirado a esa tronca esa es como Ur pero solo para talismanes es muy buena tengo que tirar a la amazona para matar al dragón ese me las he estado reservando durante toda la partida para para esos dragones son la base agro de su mazo y uno le daño a la cara se va a curar al uno pero yo también me curo uno gracias a que el bicho este tiene golpe absorbente roba de vida tantísimos juegos diferentes con tantos nombres diferentes para el robo de vida que al final me vuelvo loco que complicada está la partida por favor tengo ya 12 cartas ostras aunque se me compliquen las cosas y me toque un un linkworm no puedo gastarme ese linkworm con su forma blanca me suicidaría mira hablando del rey de roma me faltan dos daños ¿veis los siete daños que dije antes? esos siete daños ya me hubieran dado la partida ahora fijaros en cada cosa y hacerla antes de y hacerla después de mucho de liberar los turnos son muy largos aprovechar cada segundo de estos turnos porque no la lees como la he liado yo en delirio el dragón mata a todo eso y me deja vivo al 1-3 se le queda vivo también a matar su y vuelve el dragón necesito robo necesito robo al mismo tiempo tengo miedo de robar pero si necesito robo necesito tener varias cartas en la mano el siguiente turno depuración la barda sigue buscando cositas a ver ya no le quedan kurt eso es muy bueno uff 13 vidas no lo mato con lingworm vale galua y el aliento abrasador puedo liarla quito robo bien oh bien bien la amazona perfecto esa amazona me va a salvar muchísimo la partida cuando salga el dragón ese y tengo que taparla ahí en tu body acelero que le sale el dragón pero también eso implica que no se va a curar tantas veces es una cosa por otra y tengo un 4-4 en la mesa se ha estado un depurar si solo tiene un splash de depurar debería solo tener una copia no tío otra vez volver a empezar pues ahí cae amazona amazona y huevos amazona y huevos y estoy ahí a 7 cartas entre esas 7 cartas hay 2 lingworm cosa que me reduce mucho las posibilidades de robar cosas interesantes a ver tengo que dedicarle turno para cosas pequeñas la amazona para matar a 6-6 eso está clarísimo y Filene por tener un bicho y por tener un hechizo también donde queda otra la amazona tiene que ir ahí la amazona me he guardado para esto lo malo que el hechizo este si están como están sus competentes no me sirve de nada ahora lo que tengo que hacer es picarle picarle y picarle y picarle intentar que la partida vaya hacia mi pero está muy complicada la cosa la maldita 2-3 esa le ha dado muchos dragones esa carta que casi nadie la tenía en cuenta ahora cobra muchísima importancia en el mazo es como este es lógico para la mecánica del mazo con amaterasu a ver te vuelve si pero no sé y ahora me lo tengo que jugar se lo utiliza y se pillará en diamante negro para acercarme más a la muestra no me da robo ahora tiene 12 cartas en el mazo todo lo que se haya robado ya lo tiene que tener en la mano vale 10 vidas 4 cartas me quedan me tengo que arriesgar en el mazo me quedan 2 lingua y 2 cosas tengo que tirarlo ahora lingua negra tengo un 50% de probabilidad de que me toque otro lingua negra y dudo que se levante 7 vidas en un turno lo dudo mucho aparte para poder matarme a mi lo tienen bastante complicado porque son 5 años en mesa y no tienen ningún tiro de esos a la cabeza ahora mismo el diamante negro se rompe el siguiente turno por lo tanto no puede contar con él ahora vale vale está haciendo eso es que no tiene letal o que necesita el hueco también uff si es eso estoy un poco jorobado pero bueno me tiene que matar ese turno porque es eso un 50% que haces eso no puedes matarme hemos ganado si si juega al piggy no puedes no puedes y me robo un oráculo muchas gracias una partida muy muy intensa y lo peor es que no se ha podido apreciar mucho la incorporación de la nueva carta pero dentro de poco ya voy a cobrar la recompensa de 110 y nada este es el mazo que de lo que os he estado hablando es muy equilibrado ya habíais visto en el video anterior en el que subí el mazo este dracónico que estaba bastante equilibrado y que puede enfrentarse casi cualquier cosa pero es que ahora con la incorporación de Filene te da mucha más seguridad y hasta aquí ha sido el video de hoy espero que os haya gustado y tendréis en la descripción el código del mazo nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra